Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Espero que se me encuentren muy, 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 muy bien. Oigan, no andaba muerta, estaba de parranda, no es cierto. Bueno, fuera ando, trabaje y trabaje, mis amores. Tengo mucho, mucho trabajo estos días. He estado presionadísima, mucho más que las semanas pasadas. He estado trabajando a marcha forzada, por así decirlo. Obviamente me tomo mis pequeños descansos, pero me he enfocado 100% en el trabajo y por eso no les había podido traer videíto. Aparte de que no había hecho compras en Prichitos ni en ningún otro lado. Compras relevantes, ¿no? Salvo mis despensas y todo eso. Pero bueno, hoy les traigo precisamente un videíto de unas mini, mini, mini. Y digo mini entre comillas, compras que hice en Prichitos de Walmart Eduardo Molina que fui el domingo pasado. De esto que yo compré ya no van a encontrar. Y no es tanto porque ya hayan pasado los días, sino porque yo me llevé todo. Y bueno, casi todo. Dejé algunas cositas, pero me llevé la mayoría. Pero no me tanto. Es que Panchito se quería subir, ya saben cómo es él. Y bueno, ¿qué les parece si me acompañan a ver estas compritas tan bonitas que hice en Walmart de Eduardo Molina? Así que, ¡acompáñenme a ver el video! ¡Vamos! Y bueno, mis amores, voy a empezar de volada. Pasando primero estas cosas para acá. Porque Panchito se quiere acostar. Pero bueno, espero que no le aprieten nada a la computadora. Bueno, ahora sí. Lo primerito que les quiero enseñar son estas tarjetas del Día de las Madres. Ya les había enseñado un pa... Que compré dos paquetes anteriormente, pero las vi y me las volví a traer porque fueron las que más me gustaron a mí y probablemente sean las que más me pidan. Ya tuve mi primer pedido, mi primera venta de los arreglos que hice. De hecho, si ven ahí, falta uno. Pero bueno, me compré estas otras por si me hacían falta porque nada más tengo pocas de este diseño. Entonces dije, a lo mejor son las que más se venden. Pero bueno, entonces me estuve trayendo estas. Ya saben, 20 pesitos cada paquetito. Creo que era el último que había. Si no me recuerdo, la verdad, mis amores que han dado estos días. Con la cabeza quién sabe en dónde. Pero bueno. Esa fue la primer comprita que hice. Ahí en Prichitos de Eduardo Molina. Y la siguiente comprita es esto. Son estos hermosos tulipanes en color rosita. Vean esta chulada. Me han decido, oye, pero ¿por qué compras? Si tú lo puedes hacer, mis amores. Todavía no tengo este molde. Y me moría por unos tulipanes artificiales. Más que nada porque a mí me encantan los tulipanes. Son una de mis flores favoritas. Hay que, de hecho, darle una acomodada con la secadora. Porque unos vienen medio raros. De que estaban todos ahí amontonados. Pero bueno, vean. Están muy bonitas. Incluso me sirven para sacar el molde. Y tratar de hacerlo yo. Pero la verdad, mis amores. Me da un mello hacerlo yo. Ay, sentí que me iba a salir sangre de la nariz. Por el calor, mis amores. Es que de verdad ha estado súper intenso aquí en su casa el calor. Pero bueno. Me traje este ramito. Y de ese me traje dos. Y no me di cuenta. Uno viene así medio roto. Ahí está. Me traje dos ramitos. Vean. Ay, es que están preciosos. Me encantan. Los quiero poner en mi cuarto. Ahí en mi... Yo creo que uno de estos en mi buró. Y otro de estos en mi tocador. No sé, la verdad, mis amores. Porque ya casi acabó la primavera. Bueno, sí y no. Pero aún así yo los quiero tener ahí. Porque me encantan. De verdad, me encantan los tulipanes. Nada más porque no había en color amarillo. Nada más había en rosita. Y nada más me quise traer dos. Porque del otro ya llevaba bastantito. Entonces dije, bueno. Me voy a llevar estos dos. Veinte pesitos. Aparte están súper chulos. Yo sé. Yo sé que los que yo haga posteriormente de Foamy. Me van a quedar mucho mejor. Pero bueno. Por cierto. Ahorita al final de las compritas. Les quiero comentar algo para que me aconsejen. Así que vamos a seguir. Bueno. Y siguiendo con esta temática de flores y follajes y así. Me estuve trayendo precisamente follajes. Muchos, muchos, muchos follajes. Vean esta chulada de follaje. O de flor artificial. Como lo quieran ver. Yo digo que es follaje porque no es una flor como tal. O si son flores. Pero bueno. Estas me sirven para los arreglos que hago. Como relleno. Como follaje. Esto también lo puedo hacer yo, mis amores. Pero no me he atrevido a hacerlo. Todavía estoy como que aprendiendo. Nunca se deja de aprender en este mundo de las manualidades. O del craft. O como le quieran llamar. Me encantaron. Y de estas me estuve trayendo bastantes. De diferentes colores. Pero ahorita les enseño cuántas me traje. Mentira, mis amores. Acabo de ver que me traje tres. Perdón, mis amores. Es que sentí como que me mareé. No sé si fui yo. Por tanto esfuerzo del trabajo. Pero me traje tres. No me di cuenta y me traje tres. Tal vez sí me di cuenta y no los conté bien. No sé. Pero bueno. Nunca está de más. Y estaba contando. Los que me traje. Me di cuenta que me traje unas cositas que no me quería traer. Pero bueno. Ahorita se las enseño. No importa. Bueno. De estos vean cuántos me traje. Hasta podría ser un ramo solito así. Pero bueno. De este me traje uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me traje seis ramos. Sí, para que le echen cuenta. Si vean que sí se gasta una lanita ahí en prichos. Pero vean. Esa chuladora. Si le ponemos por ejemplo. Mezclados los tulipanes con las varitas estas. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vean. Algo así. Bueno. Es un invento mío ahorita de volada. Pero me traje seis de esos ramitos blancos. Déjenme separarlos. De los tulipanes. Porque los tulipanes sí son para mí. Y son para la casa. Ya que se fue mi perro lo voy a poner acá. Pero bueno. De estos me traje seis. Les digo que ahora sí arrasé con todo. Porque la verdad es que casi no tengo de este tipo de follaje para mis arreglos. Entonces dije. Me lo voy a llevar. También me estuve trayendo. Así sí me laves. Pero de otro color. Me estuve trayendo estos de color rosita. Que de hecho de estos. Estas preciosuras. Vean. Ahorita les enseño uno. A este le hace falta una ramita. Sí. Creo que sí es a este. Le hace falta una ramita. Que cuando la estaba pasando la chica por las cajas. Se le cayó. Pero sí me di cuenta. Y vean. Aquí está. La rescaté. Lo único malo de este tipo de. Ahora sí. De ramitos. O florecitas. O como le quieran. Que se le caen mucho las bolitas. Vean. Ahí se alcanza a ver. Y acá tengo otras rosas. Que ya se le cayeron al otro. Pero bueno. Me traje estos. De estos me traje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual me traje 6. Ni los conté a mis amores. Yo nada más expulgué la caja. Y vi que. Qué es lo que había ahí. Y me los traje. Me quise traer todos. Todos los que tenía. Porque la verdad. Luego ya no encuentro en otros dos brichos. Y así. Y aunque sentí muy feo de. Porque de hecho. Hasta la encargada. Se me quedó viendo. Así como de. Se va a llevar todo. Yo sí. Me voy a llevar todo. Sentí feo. La verdad. Sí sentí feo. De llevarme todos. Pero dije. Bueno. Son para mi negocio. Entonces. Tengo que. Tengo que. Porque no quiero ir al centro. Tampoco mis amores. Por lo mismo de la pandemia. Pero bueno. Ahorita también les cuento. Otro chisme de eso. Y igual. De bonitas. Me estuve trayendo. Vean que ya se atoró. Estas otras. Estas son un poquito más. Sencillas. O menos bonitas. Vean. Tienen así como que tonos otoñales. Pero igual me sirven. Porque estos no traen el tono naranja. Tan pronunciado. Y de estos. Me estuve trayendo. Seis. Igual. Le dan seis. Vean. Me traje seis. No. Mentira. Me traje cinco. O sea. Me estaba colando uno que no. Vean. Me traje cinco. Ya estoy yo toda aquí. Atacada por el follaje. Pero bueno. Y también de este. Me estuve trayendo. Estas en color negro. Y van a decir. Tinaja. Pero como en color negro. Si mis amores. Combinada. Ya con otros colores. Se va a ver muy. 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 Muy precioso. Entonces. Me estuve trayendo. De esta cuatro. Si había más. Creo. Pero dije. No. De esta no más. Me voy a llevar poquitas. Porque. Es un color. Un poquito. Difícil de manejar. Pero igual me sirve. Y me traje estas cuatro. Y ya por último. Ya por último. Les digo. Que unas como coladas. Porque no recuerdo. Yo haberlas agarrado. Pero bueno. Unas coladas. Fueron estas. Que estas ya se las había enseñado. En otro video. Unas similares. Que eran así. En tono morado oscuro. Y otras. En lila oscuro. Bueno. En lila. Perdón. Pero estas traen este. Como color fusion. Entonces. Me encantaron. Me fascinaron. Para un arreglo. Que quiero hacer. Y también me van a servir. Porque le quiero hacer algo. Por ahí. Ya saben. Pero bueno. Estas son. Todas las compritas. Que hice. Que hice. Prichos. De Eduardo Molina. La verdad. Es que. Ay. Mis amores. Yo quería seguir viendo. Que había más de flores. Y eso. Porque trajeron. Muchas. Nuevas cosas. No les grabé. Mis amores. Porque. Como estaban las encargadas. La verdad. No las conozco. No sé. Si se vayan a empadar. Si grabo yo ahí. En mis prichos. De Eduardo Molina. No me quise arriesgar. Aparte. Que iba un poquito. Como con prisa. Porque ya era tarde. Y yo quería llegar a trabajar. Pero bueno. Y luego. Les voy a contar el chisme. Los dos chismes. Primer chisme. De Walmart. Estaba yo en la caja formada. Con mi esposito. Ya sé. Y ya sé. Que nada más debemos de entrar. Una persona. Por familia. Pero pues. En esta ocasión. Si le pedí que me acompañara. Bueno. Que entrara conmigo. Y. Estábamos formados en la caja. El adelante guarda. Subiendo las cosas al carrito. Conforme las iban chequeando. Y yo me quedé. La parte de atrás. Pasando las cosas. Y. Pues para pagar. ¿No? Y. Atrás de mí. Estaban. Dos muchachas. Una más joven. Que la otra. Mis amores. Parece que les dije. Ya. Pónganse aquí atrás. Pegadito de mí. Así. Bien cerquita. Hoy no. Todo horrible. Y este. Y si. Cada vez. Como que. Volteaba. Así. Como para. Insinuarle. Que. Pues que se hiciera. Para allá. ¿No? Este. Me. Se seguían acercando. O sea. Al final de cuentas. Incluso. Alcance a escuchar. Que le dijo. Ay. Pues ya vamos poniendo las cosas. Ya van a acabar. Y yo así. De qué. Tranza. Todavía no acabamos. Pero bueno. No le quise decir nada. Porque yo ya iba estresada. Por el calor. Tenía un poco de dolor de cabeza. Y aparte. No quería pleitos. No estaba de humor. Para pleitos. La verdad. Pero bueno. El chiste. Es que no le dije nada. Me pasaron mis compras. Pagué y todo eso. Y la señorita. La cajera. Si se dio cuenta. Como que me molesté. Y si le dijo. Señorita. Nada más le pido. Que por favor. Respeten la distancia. Pero bueno. En fin. Ese fue. El chisme. Por así decirlo. De Walmart. Aunque todavía no terminó. Después. Tenía que según yo. Llegar a cobrarle. A una clienta. De Natura. Pero ya no pude. Y era muy tarde. Ay. Qué horror. Pero bueno. Después ya llegamos aquí. A su casita. Y todo eso. Y. Estuve meditando. Un par de cositas. ¿No? Ayer. Fui con mi hermana. A comprar. A pagar un dinero. De Better Web. Y. Este. Me puse a platicar. Ahí con mi hermanita. Y fuimos a hacer una compra. Este. A Plaza Aragón. Y le comentaba. A mi hermana. No sé si vieron. En el grupo. De. De Universo Creativo. Que posteé. Un en vivo. De. Flora Teva. Sí. De los. Donde. Enseñan a hacer. Las flores de Fomi. Y todo eso. Estaban. Hicieron un en vivo. Para el día. Día de las madres. Muy. Muy bonito. Pero. Están en busca. De representantes. Para los Estados de México. Y mi hermana. Me dijo. ¿Por qué no te anotas? Ya tienes tu canal. Ya este. Ya has hecho algunos videos. Siempre los estás promocionando. No sé qué. Y yo así de. Ay. Pero es que no sé. Como que me da el nervio. ¿No? El nervio normal. Pero. Pero. Para esto. El mismo lunes. En la mañana. En lo que platicaba con ella. Yo antes me había dado cuenta. Que se suscribió al canal. Uno de los maestros. Maestros afras. Y me está viendo. Hola. Mucho. Mucho gusto. Bienvenido a mi pequeño. Pero gran canal. Gran familia. Que me apoyan siempre. Ya estás suscrito aquí en el canal. Uno de los maestros. Entonces. Salúdenmelo chicas. Salúdenmelo. Entonces. No sé si mandar mi currículum. Para intentar hacerme representante o no. Porque sí. Sí tengo las características que están buscando. Les sé a las redes sociales. Sé de edición de video. Sé de manualidades. Soy muy creativa. Este. Tengo muchas ideas. Obviamente. Pero no sé. No sé. La verdad es que. Entre que me da nervio. Entre que sí. Entre que no. No sé. Mis amores. Ustedes. Díganme. Les gustaría. Verme como representante. De Flora Teva. Para que. A lo mejor. No sé. Cómo está el show. Pero. Pero. ¿Qué les parecería? Díganme. ¿Ustedes les gustaría? Déjenmelo aquí en sus comentarios. Pero bueno. Ese era el otro chisme que les quería comentar. Así que. Díganme. 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 Y me quedé sin material para los cépalos. Que son la parte esta. Ay. Es que estas no tienen. La parte esta que tienen los. Las rosas. Como cáliz. No sé. Jajaja. Y. Tuve que marcar. Y cortar. Más material. Porque. Si me va a hacer falta. Si me los están pidiendo. Entonces. Tengo que. Ponerme. Ponerme. A trabajar. Y por eso he estado. Muy ausente. Ahorita en el canal. Porque he estado. Trabajo. 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 Y más trabajo. Pero bueno. Espero que tengan. Un excelente. Miércoles. Y nos vemos. Mañanita jueves. Espero yo. Así que. No olviden. Regalarme un like. Suscribirse. Y por qué no. Compartir con sus amigos. Y familiares. Que tengan. Un muy bonito día. Chao. 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 ¡Gracias!